Hola Metalheads, bienvenidos nuevamente a Renegados Metalpedia y a esta nueva sección del canal llamada Anécdotas del Rock. Comenzamos con un recuerdo compartido por David Coverdale, ex Steve Purple, en una entrevista a Blabbermouth.net, donde señala un incidente en su gira por Australia en el año 74, en el Festival Sunbury, en las afueras de Melbourne, en plena tormenta de verano. El viento aullaba, estaba helado y un barro total. Todo el público estaba en un campo de barro, se habían envuelto en láminas de plástico, parecían una inmensa convención de condones, señaló Coverdale. Después de una actuación menos que satisfactoria salimos del escenario, subimos a nuestros autos y comenzamos a alejarnos del sitio. De repente escuchamos música proveniente del escenario. Aparentemente una joven banda australiana había saltado, enchufado a nuestro equipo y empezaron a tocar. Bueno, se desató el infierno. Nuestros asistentes lucharon con la joven banda para sacarlos de nuestro equipo y del escenario. Se produjo el caos y las travesuras. Estos muchachos atrevidos no eran más que un nuevo grupo llamado ACDC. Me partí de risa cuando lo escuché. Pensé que era genial. Trabajé con ellos y llegué a conocerlos muchos años después y recordamos ese momento con unas cervezas. El baterista de Iron Maiden, Nico McBrain, es conocido además de su excelente performance por la singular forma de su nariz. Algunas personas afirmaban que esta visible deformación fue causada por un mal golpe practicando boxeo. Otras decían que a causa de una enfermedad perdió el cartílago de la nariz y otras, las malas lenguas, decían que perdió el tabique nasal por el consumo de cocaína. El propio Nico aclaró todas las dudas en una entrevista para The Drummer's Journal, diciendo lo siguiente. Tuve una pelea en la escuela con un compañero, Peter Bickman. Él me ganó y me rompió la nariz. La pelea empezó porque le di con mi mochila después de las clases. Luego nos intercambiamos unas bofetadas. Fue la típica pelea de colegio en la que todos están en un círculo gritando, lucha, lucha, lucha. El muy hijo de puta me castigó. Yo lo odiaba. Maldito bastardo. Y los puños salieron. Nunca más lo volví a ver. Me pregunto dónde estará en la actualidad, si todavía sigue vivo. Nunca se sabe. Bastardo, mira lo que me hiciste. Mira dónde estoy ahora. Jódete. Estaba bien. Él hizo el barco. En 1977, la banda de heavy metal Scorpions lanzó al mercado su cuarto disco de estudio llamado Virgin Killer, trabajo que tuvo gran éxito en Europa y Japón, y que no estuvo exento de polémica, debido a su impactante portada, en donde parecía una niña completamente desnuda. De hecho, al poco de publicarse, fue censurada en muchos países, sustituyéndose finalmente por una foto del grupo. Klaus Main, vocalista del grupo, reconoció que fue una estrategia de marketing ideada por la compañía discográfica, bajo la premisa de cualquier publicidad es buena. Tras el paso de los años, se pudo comprobar que esta publicidad funcionó, ya que el nombre de Scorpions estuvo en boca de multitud de medios de comunicación a lo largo de los años siguientes. Bruce Dickinson, vocalista de la banda británica Iron Maiden, nos cuenta una anécdota durante una gira por España. En la misma debía usar los mismos pantalones, debido a que las actuaciones serían filmadas para un posterior video. En uno de los conciertos, le robaron los pantalones, así que tuvo que comprar otros, lo más parecidos posible al que perdió. Encontró unos, pero eran de mujer, le quedaban bastante apretados, pero le gustaron, así que se los puso para el concierto. Cuando ya estaban llegando al final de la presentación, se dio cuenta que el resto de la banda estaba muerta de la risa, y la gente de la primera fila le miraba constantemente las piernas. Sintió frío, se miró, y se dio cuenta que durante casi todo el concierto había cantado con los pantalones rotos, y se le veían por completo los testículos. Llegamos al final de este primer episodio de esta nueva sección, con una pregunta. ¿Cuál es tu álbum favorito de la banda de Steve Harris, Iron Maiden? Dejen su respuesta en la caja de comentarios, y no olviden suscribirse para que disfruten de todo el contenido del canal. Hasta la próxima, Metalheads.